Hoy nuestro amor no queda nada. Saludos para la gente del futuro de América, Javier Hernández García. Para mi amigo Javier García, hola Javier. En primeros ojos, integración. Y con amor para ti, Jhonita Santos. Tengo que olvidar mi amor, tengo que borrar de mi mente. Tanto recuerdo mi amor, porque ya no estás presente. Siento en mi corazón, una pena que me ahoga. Esto es ansia que me mata, es tu amor que me hace faltar. Ay, ay, amor, no te vayas, ay, ay, amor, no me dejes. Ay, ay, amor, yo te quiero, ay, ay, amor, por ti muero. Ay, ay, amor, no te vayas, ay, ay, amor, no me dejes. Ay, 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 amor, yo te quiero, ay, ay, amor, por ti muero. Ay, ay, amor, no te vayas, ay, amor, no te vayas, mi amor. Tengo que olvidarte. No me dejes, por favor. Para... 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 Para Javier Marquías... Para... 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 Para… Si no te vayas, vamos... Si no te vayas. Gracias por ver el video.